No me agrada y no tiene modales, no voy a tolerarlo. Tranquilo, me pediste a alguien de confianza y sé que Russell es un engreído, pero puedes contar con él. Sí, y tú lo que quieres es que se haga el trabajo porque no tienes el valor de hacerlo tú mismo, ¿o acaso me equivoco? Esta cosa parece basura y no tiene modales, no voy a soportarlo. Me pediste a alguien que lo hiciera bien, ¿sí? Mi amigo Russell es algo idiota, pero está bien si lo soportas. Sí, un tipo como tú, quieres hacer un trabajo, pero no tiene las pelotas para hacerlo. No creo que deberías esforzarte. Jackie es de lo peor. No es cierto. Sí, es un maldito idiota. Pero quien nos importa es Marky, no él. Marky va a estar bien. Se desquitará con nosotros. No, no lo hará. Jackie, imbécil. Jackie está bien. No, es un maldito idiota. Pero debemos lidiar con los sentimientos de Marky, no con los de él. Marky estará bien. Nos lo hará difícil. No, no lo creo. Él sabía que trabajaba para Dillon y comenzó a presumirle que en su operación había atracado unos 100 mil dólares. ¿Es en serio? No entiendo a esos tipos, no pueden mantener la boca cerrada. Y Kenny es igual de imbécil. Él sabía que trabajaba para Dillon y alardeó sobre lo listo que es y que había robado una partida por 100 mil. ¿En serio? No sé qué le pasa a estos tipos, no pueden quedarse callados. Y Kenny, Kenny es igual de tonto. Le dije a Marky, ¿qué puedo decir? Es cierto. Solo te pido que aguardes a que salga. Porque no sé quién es. Pues se lo dije. Lo hice. Le dije, Marky, ¿qué te digo? Tienes razón. Tienes razón, pero lo único que pido es que esperes hasta que yo salgo. Y no sé quién es el otro. Pero lo sabía. Lo sabía. Solo baja el arma. Da la vuelta y sal por esa puerta. Me encargaré de tu amigo. No te lo voy a volver a decir. ¡Quiero que dejes de mirarme! Deberías bajar el arma ahora. Dar vuelta. Y salir por la puerta de enfrente. Yo me encargo de tu amigo. No te lo diré de nuevo. ¡Deja de mirarme, maldita sea! Ten presente lo que acabo de decir. Tus amigos están preocupados. Tus amigos quieren que salgas de esto. ¿Comprendes? Y tus amigos quieren saber dónde va a estar. Ni siquiera tengo idea de quién demonios eres. Debes recordar lo que te dije. Tus amigos están preocupados. Ellos son los que quieren que tengas una segunda oportunidad, ¿entiendes? Y tus amigos quieren saber dónde estará Squirrel mañana. No sé quién diablos eres tú. No quiero más problemas porque no comprendes nada. Russell, Troutman está casi muerto. Lo golpearon y agoniza. ¿Ah? ¿A que no tenías ni idea? Claro que sí. Kenny me lo dijo. Déjate de tonterías. Por la partida de Troutman. ¿Por qué crees? Russell, Troutman está prácticamente muerto. Le dieron una paliza. No lo sabía. Claro que sí. Kenny me lo dijo. Un día ese puerco con quien te acostaste, te mandará al panteón por eso. Cielos, no lo sé. ¿Y crees que vendré? Por necesidad, tal vez lo harías. Toma esto. Algún día, uno de tus clientes te cortará en pedazos por hablar así. No lo sé. ¿Crees que acabaría? Si pudieras, tal vez lo harías. Vete al infierno. Vete al infierno.